Aunque cuenta con Facundo Campazo como base titular, el Real Madrid puede afrontar este verano la reestructuración del puesto de base suplente. Está Carlos Alocen, pueden renovar al Chacho, pero el mercado ofrece opciones interesantes que al menos debemos analizar. Pero, ¿qué jugador sería el ideal para acompañar al jugador argentino en ese puesto de playmaker? Vamos a analizarlo. ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos del Real Madrid. Este es un vídeo que tú me has pedido un día en un directo, que los hacemos tanto aquí como en YouTube en Multistrain, así que os invito a que os paséis por ahí para hablar de baloncesto. Un suscriptor me dijo, está muy bien las opciones, en este caso era un vídeo del Barça, ¿por qué no me das opciones para un puesto de base, de segundo base en el puesto del Real Madrid? Y dijo, oye, pues me parece un vídeo interesante, lo vamos a plantear, he estado dándole vueltas a posibles nombres, que escenarios se pueden dar en las próximas semanas y lo vamos a comentar. La realidad es que el Real Madrid tiene a Facundo Campazo como base titular, casi MVP de muchas cosas este año y referente para los próximos años, pero en el puesto de segundo base acaba contra otro Sergio Rodríguez, que veremos si tanto él o el Real Madrid deciden renovarlo, o está la figura de Carlos Alocen, que ha vuelto tras casi 22 meses de lesión, se está recuperando, estuvo con la selección en las ventanas, pero es cierto que no da la sensación de ser de las máximas garantías en caso de que Facundo Campazo se tenga que ausentar una serie de partidos. Y por eso vamos a ir al mercado a ver nombres, posibilidades que encajan y si finalmente igual lo que más te compensa es renovar al Chacho o buscar otras opciones, en la Liga CB, en la Euroliga, en la NBA, porque hay cosas que pueden molar mucho, algunas más extrañas que otras, pero a mí la verdad que me hace bastante ilusión poder comentaros todo esto. Os leo por aquí abajo en comentarios, os pediría que os suscribáis a este canal si queréis enteraros de todo lo que pasa con el baloncesto europeo y que, bueno, pues estéis atentos a todo lo que os cuento. Hablemos de básquetes, el libro que lo ha petado estas navidades y que sigue siendo un libro que mucha gente va mandando mensaje. Oye, quiero que me firmes el libro en Málaga fue una locura y también nuestro curso de desarrollo de marca personal y creación de contenido que tenéis aquí últimos días ya, para inscribirse si quieres buscar algo más a nivel de marca personal y quieres conocer detallitos de, por ejemplo, cómo yo pude llegar, bueno, pues a poder crear este proyecto online en el que disfruto tanto y soy feliz cada día. Bueno, vamos a ir con esta cuestión. Es cierto que el vídeo, bueno, no va, por cierto, de hablar ni del Larkin que acaba contrato, ni de James que acaba contrato, ni de Lorenzo Brown que acaba en 2026, ni de Misic. O sea, no es de fichar una superestrella, porque el Real Madrid ya tiene una superestrella. O sea, creo que lo que hemos vivido de Poirier Tabar en los últimos años no es lo normal en un equipo, porque Poirier sería titular en todos los equipos de Euroliga, excepto en el Real Madrid, y bueno, pues tenerlo de pido suplente es un lujo, es tener un Porsche aparcado en el garaje para el día que el Aston Martin o el coche de lujo que tú quieras, pues me apetece dejarlo a que descanse. O sea, es una locura. Entonces, yo creo que aquí hay que buscar un perfil diferente, ¿vale? Porque el Real Madrid es cierto que este verano, pues deberá afrontar muchas decisiones y la del puesto de base parece una que está ahí. Ya os comentaba lo de Alocen, de hecho, algunas informaciones decían que podría salir cedido el año que viene para tener cierta continuidad. Firmó contrato hasta 2025, con lo cual sería su último año, veremos qué pasa con él. Luego está el caso de Sergio Rodríguez, que a mí su rendimiento me está gustando, ¿eh? O sea, yo creo que es ideal, pero no sabemos, ¿no? Si el propio Chacho o el club puede buscar un rumbo diferente para acompañar a Facundo Campazo en el puesto de base. Y con esto le he dado vueltas, ¿vale? A diferentes escenarios, diferentes situaciones y nombres que a mí me podrían molar. Voy a empezar con dos que acaban contrato en Euroliga, que son bases titulares y que, bueno, por diferentes motivos le podrían venir muy bien al Real Madrid. Y recordemos que ahora mismo no tiene problemas con los extracomunitarios ni problemas de este estilo, que yo creo que también le permiten cierta movilidad. La primera de ellas, aunque me cuesta creer que vaya a jugar en el Real Madrid, pero siempre me parece interesante poder planteártelo, es la incorporación de un jugador perfil Kina Nevans. Vale, Kina Nevans es un jugador de 17.3 rebotes, 4 asistencias. Se ha hablado mucho de él en el canal. Ha sonado para el Barça en algún momento. Pero, bueno, el Barça ahora con la llegada de Ricky, no sé, no va a tener 60 bases. Y, bueno, creo que es una opción que le puede dar una vuelta al Real Madrid si lo que busca es un base más grande, capaz de jugar con otro base. Porque recordemos que Kina Nevans jugó con Wilbekin en Maccabi, en su explosión un poco en la Euroliga. Su jugador ya que, bueno, que se ha jugado varios años en competición europea, que entiende un poco lo que puede ser la idiosincrasia de jugar 70-80 partidos. Y, bueno, pues sacarlo de Kaunas con un final de contrato, pues me parece una opción bastante viable. Creo que él va a tener más escenarios, pero, hombre, que te llame el Real Madrid es una opción muy motivante, seguramente, para un jugador como Kina Nevans. Y el otro nombre sería quitárselo de Tore Messina. Y hablo de Shabas Neipier. ¿Y por qué creo que Neipier puede funcionar? Yo creo que Neipier, ahora mismo, después de los pasos que ha dado, un año un poco raro también en Milán, desconozco si va a renovar, recordemos que el pasado verano pudo hacerlo y no lo hizo, yo creo que le vendría muy bien un rol de base suplente. O sea, pero base suplente, pero que pueda jugar, pues, minutos de titular en ACB, combinar con Facundo Campazo, que pueda hacer también pareja de ese 1-2 con Sanamusa, acompañarlo de un tirador... Bueno, creo que hay muchas posibilidades para poder evaluar. Y para mí, Shabas Neipier, que está en 11 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias también, un jugador que, eso sí, tiene un 23% en triple esta temporada, bueno, pues yo creo que le podría venir bien. Tiene 32 años, además, o sea, ese típico perfil que el Real Madrid sí ficha, y bueno, se lo podría llegar a plantear si las pretensiones económicas no son muy altas y podría tener ese rol de segundo base. Ya veis que yo estoy buscando o un recambio o un acompañante en algún momento para Facundo Campazo, que para mí, sin duda, es el número 1, va a ser titular de 30 minutos, ACB Euroliga y el Día de la Verdad. Tercer nombre, Futuro, Futuro. Es un jugador que a mí me gusta mucho, Defensa. Y tiene un contrato de varios años con Virtus.Bolonia. Hablo de Alessandro Payola. El italiano es alguien diferente, distinto, por ejemplo, a lo que tienen con el Chacho. El Chacho es un jugador de 2 para 2, un jugador muy creativo, un jugador con mucha chispa, con personalidad, con años de experiencia. Payola es un jugador grandísimo defensor, uno de los mejores sobre balón de toda Europa, que está en 4 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, es decir, no lo estás pensando ni como un fichaje por números, sino un jugador que te puede dar rendimiento. Ya lleva varios años en Euroliga, juega a buen nivel con la selección, italiana, es un jugador grande para equilibrar el equipo si buscas un quinteto alto. Puedes jugar con dos bases, aunque yo creo que es un base puro de los de toda la vida. Y creo que sería un fichaje para medio-largo plazo, firmarlo para 2-3 temporadas, porque creo que Alessandro Payola va a tener pretendientes. Claro, equipos que puedan pagar un buyout, pues yo creo que el Real Madrid podría ser uno de ellos. Él está cómodo en Italia, al ser cupo también, pues evidentemente sus condiciones económicas son buenas, Luka Banki confía en él. O sea, no es un escenario fácil, pero creo que si el Real Madrid busca un base para un par de años, o tres, incluso ya para pensar en un futuro, quedarte con un jugador de club para varias temporadas, a mí, Alessandro Payola, me mola mucho. Sobre todo por lo que te da en defensa. Ha mejorado el triple, está en un 33%, está jugando en un contexto de equipo, ha jugado en uno más, jugar de 5 contra 5, como puede ser el equipo de Sergio Scariolo en Virtus, y, bueno, pues está jugando en un equipo más rápido, más dinámico, como la propuesta del seleccionador de Eretonia, Luka Banki. Así que para mí esta opción, como de medio plazo, siendo segundo base claro, me gusta. Luego está la que todo el mundo espera, la de Juan Núñez. ¿Es real que Juan Núñez vaya a volver al ACB? ¿Y es real que vaya a volver al Real Madrid? Bueno, pues esto habrá que verlo. Yo sigo manteniendo que, aunque pueda salir drafteado, creo que la mejor opción para Juan Núñez es quedarse en Europa y poder jugar Euroliga, que ese es el estrenado. Recordemos que ha quedado eliminado hace muy poquitos días de la Euro Cup a manos del Juventud. Es decir, es un jugador que escupo, que esto también hay que tenerlo en cuenta en clave, el Real Madrid pensando en que pueda marcharse por Rudi, por ejemplo, o pueda marcharse Jul, el propio Sergio Rodríguez o Carlos Alocen. Es un jugador de la cantera. Evidentemente sería recuperar al jugador que se marchó después del año de la salida del ASO y la llegada de Chus Mateo al banquillo como primer entrenador. Y su jugador que ha demostrado que es futuro en la selección española, futuro para Euroliga, incluso con proyección NBA. 10.6 asistencias es lo que está firmando esta temporada. Y bueno, pues veremos qué sucede. Pero a mí me parece una opción interesante. Y los derechos del jugador los tiene el Real Madrid. Con lo cual, en caso de que un Barça, Valencia o cualquier otro equipo pudiera plantearse ese escenario, bueno, pues al menos el Real Madrid tendría la última palabra para ganar dinero o para igualar la oferta que le acabe llegando. Suena muy bien, la verdad, como base joven. Pero yo creo que a Juan Núñez solo le van a convencer si se queda de segundo base. Si va de tercer base no lo van a convencer porque creo que la mejor opción para él es seguir desarrollándose y eso se hace teniendo minutos acertando y equivocándose. Y me quedan tres opciones. Una dentro de la propia Liga ACB y otros dos escenarios de jugadores. Oye, que al menos hay que darle una vueltita. Son más exóticos, pero yo creo que pueden volar. Nadie habla de Andrés Feliz para el Real Madrid. Y me sorprende. Y lo pongo aquí porque creo que Andrés Feliz ahora mismo veremos cuál es el camino de la peña. Ojalá pueda ganar la Eurocap y meterse en Euroliga. Pero es un jugador que en ACB está firmando 14 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Se está saliendo de la Eurocap. Recordemos que en Madrid fichó a Nikes Williams-Gos también escenario de Eurocap jugando en Rusia. Y lo firmó. Es decir, que no es raro en el Real Madrid fichar un jugador que venga de la segunda competición del baloncesto europeo. Muchos años de experiencia en la ACB. Ha jugado a gran nivel. Es el líder de la peña clarísimamente. Su primera parte en el partido ante Arratio Farul es una locura. Tiene físico, tiene esparpajo, tiene potencia. Puede jugar de uno, puede jugar de dos. Tiene muchas cosas. Además está llamando a la puerta de por qué no poder ir al NBA a medio plazo. Creo que es un lugar muy bueno para él. Y me parece un jugador que además encajaría mucho en lo que es este Real Madrid. En el que ganarías un anotador más un generador. Imaginemos que pierde, por ejemplo, la figura de Coser, ¿no? Que no continúa. Bueno, pues tienes aquí a él con Jul, con Musa. Si buscas un tirador, yo que sé, tipo Calgay. Más Facundo Campazo. Tienes un backcourt tremendo. Tremendo, ¿eh? Y a mí Andrés Feliz creo que es un jugador que al menos una vuelta le tienen que dar. Ha sonado para el Barça, que tiene muchos bases. Y yo creo que el Real Madrid en el escenario que se puede encontrar en junio, yo creo que no es descabellado. Al menos que en nombres de él. Otra cosa luego es lo que acabe pasando. Y los dos nombres que me faltan. Un francés que ha pedido o que quiere volver a Europa. Ya hablo de Frank en Tiriquina. Un jugador que a mucha gente le tiene mucho hate en Europa. Ese marchó a la NBA. Un rol, bueno, pues yo creo que un jugador que era sobrevalorado en aquel momento. Ha jugado en los Hornets últimamente. Estuvo en Dallas. Defensivamente muy bueno. Pero que es cierto que es un melón por abrir en Europa a nivel de baloncesto competitivo. Llegó a sonar para Estrella Roja este verano, pero finalmente no se concretó. Y él quiere estar en los Juegos Olímpicos de París y había pedido volver. No lo veo firmándolo ahora. Pero de cara al año que viene es un base que es grande para poder defender brazos largos. No tiene la presión de ser base titular. Es cierto que este tipo de jugador se parece mucho a Nairos Willard-Goss, que era más completo en baloncesto universitario. Hizo mejor carrera en Estados Unidos que el propio en Tiriquina. Pero oye, es un jugador que al menos dar una vuelta, siendo comunitario, si buscas algo diferente, aunque es yo creo que muy distinto al tipo de jugador que hemos metido en el resto de nombres, bueno, pues puede estar ahí como una opción de cara al futuro. Y otra de las opciones que no debemos olvidar en clave Real Madrid es poder traer algún jugador de mercados un poco también no habituales. Y el caso de Nerno de Vitrievic yo creo que lo deben valorar. Jugador cupo, jugador que ya ha vivido lo que es la CB en la Peña de Valencia, que ha tenido que salir del circuito habitual cuando parecía que era un jugador de pleno derecho de Euroliga y que ha encontrado su sitio en Rusia. Desconozco cuál es su situación contractual. Es un jugador que le viene a hacer 38 puntos a CSKA de Moscú. Es decir, numéricamente está brillando. Y oye, veremos qué es lo que pasa. Pero yo al menos me acordaría de la figura de este jugador que creo que te puede dar uno contra uno, que si él entiende que llega para ser un rol secundario te puede ayudar, incluso puede llegar a jugar con Facundo Campazo. No me parece una locura y te podría ayudar también en ese tema de los cupos que al final yo creo que también es algo importante. Y el último nombre que os presento es una petición personal mía de que me encantaría verlo jugar en Europa al menos una temporada. Vais a flipar, vais a flipar. Pero el nombre que os presento, si lo piensas, tiene algo de sentido. Molaría mucho, os lo juro. Es que es un jugador veterano, ¿vale? O sea que no vendría con un contrato excesivamente alto. Un tipo que en baloncesto FIBA se ha salido allá donde ha ido. Que ha jugado en un contexto NBA donde el baloncesto europeo, el estilo de jugar europeo, de compartir la bola y tal, es muy relevante. Y que ya da la excepción, aunque ha firmado por un nuevo equipo, y que no acaba ahí de encontrar su lugar ya en la NBA. Y hablo del veterano que cumplirá 36 años en septiembre, Patty Mills. Mira, dándole vueltas siguiendo el nombre, digo, es que sería increíble. O sea, si sonó Goran Dragic, que finalmente se acabó retirando, ¿cómo no va a sonar Patty Mills? Un tipo que está firmando esta temporada, estaba en los Hawks 3 puntos un rebote, que estuvo 10 años en los Spurs, que ganó la NBA, que ha estado dos años en los Nets, que da la sensación de que la NBA ya le está sacando un poco del carril, y verle una experiencia en Europa sería flipante. Yo entiendo que Patty Mills no va a ir a jugar a un proyecto tipo Baskonia o tal, para estar en zona media. Pero si tú le ofreces intentar jugar Euroliga, él puede volver a Australia, lo podría hacer, porque él ya sabemos que además va a tener los juegos este verano. Pero es que imagínate que le ofreces un año en el Real Madrid. Molaría muchísimo por su jugar de encaje 100% en FIBA, muy buen tirador, te podría dar el rol casi hasta de más anotador que de base, aunque él puede jugar en ambas posiciones. Te podría permitir incluso quedarte con Carlos Alocen y poder hacer ese equilibrio de tener ese tirador y tal, guardártelo desde el banco. Me parece que mola mucho. La cuestión es que él quiera meterse en este tinglao, su jugar con la carrera hecha, con muchos millones ganados. Pero a mí el nombre de Patty Mills, os lo juro que me fliparía. Y no me parece un disparate. O sea, no lo veo fácil, pero no lo veo un disparate. O sea, veo más difícil Missich, por ejemplo, que tiene un contrato ya garantizado. Pero Mills, si quiere vivir una experiencia en Europa, creo que el mejor lugar podría ser el Real Madrid. Pero yo os imagino que si él está en el mercado, olimpiacos, palatinaicos, son equipos que tratarían de llamar y preguntar por él, porque es que el rendimiento que ha dado en FIBA es de héroe completamente, ¿no? ¿Qué partidos nos regaló aquella semifinal contra España en 2019? ¿Qué momentos ha dado con la selección en Juegos Olímpicos? Todo, todo, todo. Súper jugador. Y a mí su jugador que me apasiona, además en ese rol de veterano, molaría bastante verle. Así que estos son los números que os presento. Ocho candidatos para firmar en ese puesto de base del Real Madrid. Si me preguntaras a mí, yo te diría que yo lo que haría es renovar al Chacho un año más, porque es que le veo muy bien y ceder a Carlos Salocen. Pero entiendo que el Real Madrid, bueno, pues esté valorando también un plan renove y que, bueno, pues Chus Mateo quiera tener recursos nuevos en su plantilla. ¿Tú a quién ficharías? ¿Te irías a la locura de Pati Mills? ¿Algo más nostálgico por recuperar un canterano como Juan Núñez? ¿Andrés Félix? ¿Jugadores Euroliga? Bueno, pues lo podemos comentar y analizar por aquí abajo en el vídeo. ¡Nos vemos! Seguimos hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!